Una mujer de 28 años manifestó a uniformados de la comisaría 59 que habría perdido a su bebé. Los intervinientes ingresaron a la vivienda encontrando en el interior de un sanitario a un recién nacido en una bolsa de color azul, al costado de un inodoro. Es un procedimiento que básicamente busca determinar si el bebé nació con vida o no, ¿verdad? Porque ahí sí hay una diferencia importante entre lo que es un aborto y un bebé que muere después de nacer ya cambia la carátula jurídicamente. Salió positiva la prueba que hicimos, se llama dosimacia, y eso indica que el bebé nació con vida y respiró. ¿Y cuánto tiempo se puede presumir, se puede suponer? No, aunque haya sido un instante, unos segundos, ya se considera que nació con vida y eso legalmente ya le confiere unos derechos como persona viva, como persona jurídica. Entonces, eso es muy importante para la justicia y a partir de ahora la fiscal tiene más elementos para continuar con la investigación. Realizamos en carácter de anticipo jurisdiccional de pruebas en compañía de la jueza penal de garantías de urgencias, la doctora Zulma Luna y el médico forense Pablo Krumel, el mecanismo de dosimacia. A efectos de determinar si es que la criatura tuvo una vida independiente del seno materno o si ya murió antes de nacer. Con la abuela sí estuvimos conversando y ella también estaba interesada en que se realice este procedimiento para dilucidar realmente qué fue lo que pasó. ¿Y ella solamente dijo que perdió o qué manifestó? No, ella no dice nada, ella solamente nada, no dice nada. La mamá de la criatura vive y trabaja en una vivienda en el barrio Santa María, sector 3, cuidándole a una persona mayor y también vive en el lugar la hija de esta señora. Bueno, en ese momento estaba sola la mamá de la criatura, aparentemente estaba sola y al llegar la dueña de casa le encontró ya a la señora en la cama sentada y al entrar en el baño encontró a la criatura en el papelero del baño, envuelto en una bolsita de polietileno y cubierto con ropas. Lo que determinamos es que la criatura tuvo vida independiente de la madre, es decir, que nació con vida y luego ya llegó sin vida. Durante el trayecto cuando le traían los bomberos ellos también constataron que tenía signos de vida. En el lugar acudieron personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios quienes realizaron los primeros auxilios y trasladaron al recién nacido y a la madre hasta el Hospital Regional de Encarnación. Gracias por ver el video.